Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Speed Tires Madrunner Y continuamos aquí, donde lo dejamos en el capítulo anterior, en la estación de troncos Y tenemos que ir por aquí abajo, hacia el aserradero, con lo que vamos a tener que tirar Vamos a ir hasta aquí, luego pasaremos por aquí, iremos por aquí, iremos por aquí Y veremos a ver por donde sigue la carretera, para no intentar volcarnos O puede que sigamos por donde nos habíamos pegado la opción, bueno ya lo veremos según vayamos viendo el camino Pues nada, vamos a arrancar el motor Ahí está, activamos el bloqueo diferencial y la tracción a todas las ruedas Y vamos a ver, hacia atrás tenemos que ir Ahí, que no puede el camioncito, lleva mucho peso Uy, ahí, como se mueve el camioncito Ahora vamos por aquí, metemos marcha atrás Y ahora sí que sí, nos vamos de excursión A entregar estos mondadientes A la empresa Bueno, mejor dicho, estos troncos, que van a ser mondadientes A ver, ahí, que no puede el camioncete Está muy gordo, tiene muchísima carga Ahí, 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 ahí Ahí, que no puede Ahora sí que sí Pues nada, no hay nada que no podamos transportar Ahí vemos como se mueve la carga de tronquitos Vamos a girar por aquí, con suavidad Pasamos por encima de ese arbolito, por qué no Total, está ahí tirado, no hace nada Y nos vamos a meter en la ciénaga, en este sitio Vemos con mucho cuidado Que no queremos caernos Uy, 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 uy Esos botecitos ahí todos chulos El agua es peligrosa para el camion, eso ya lo sé yo Ay, madre, que nos podemos quedar aquí Menuda lavada que le hemos pegado a los troncos Esperemos que a la empresa no le importe que estén mojados de agua Esperemos que no sea para leña Nos dijeron que era para mondadientes, pero Ay, con cuidado Con cuidado que nos podemos volcar Que ya nos ha ocurrido una vez Y no queremos que nos vuelva a ocurrir A la tronco, saco ese tronco Vamos a intentar ir por este lado Que parece que va a ser hoy en Vamos a ver Si el camión es capaz de subir este Por aquí Con mucho cuidado Ahí está Hemos salvado ese pequeño repecho Ese pequeño Esa pequeña curva Y seguimos caminos De nuestra gloria De nuestra entrega del transporte Y aquí hemos dejado el mapa Pues vamos a ver Si hay camino o no hay camino Pues vamos a tener que pasar por donde hemos pasado Por donde estuvimos antes Así que Iremos por aquí Por aquí Hasta aquí Luego ya veremos a ver por donde podríamos continuar Así vamos a rememorar nuestro Nuestro accidente Nuestro accidente Pero esperemos que no lo volvamos a repetir Vamos a ver si somos capaces de ir por aquí Sin golpear nada He dicho sin golpear nada Ahí estamos Ahí hemos pasado Pues con muy poco margen Pero hemos pasado Que es lo que nos importa Y nada Vamos a continuar ya para adelante En este tipo de carretera Que estaba más o menos bien Dentro de lo que cabe Vamos a bajar con mucho cuidado Que aquí no sé si había una especie de puente Ah pues no Pues no No hay puente Hay un pequeño barranco O cuesta Cuesta abajo Y vamos ahí con cuidadito Hacemos esta pequeña Es rara que tiene Por culpa del arbolito este que está ahí Eh, 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 eh Bonito, no te caigas Pues nada Vamos a ir por aquí Ya que tenemos al camión este Que nos está bloqueando el camino Así Con mucho, mucho cuidado Que es aquí donde nos la pegamos Pues nada Eh Pues para adelante Vamos a marcar por ejemplo el observatorio Como zona Como zona de referencia Y parece que podríamos ir por aquí Es posible que sí Vamos a ver Uy Ahí está Pasando por Todo tipo de terreno Sin miedo Bueno Aquí hay una especie de caminito Pues vamos a seguirlo Es que como nosotros No somos rusos No entendemos El ruso del GPS Con lo cual es como si no supiésemos Donde estamos Y ahí Giramos Y vamos para allá Suavecito Suavecito Y ahí creo Esa es la torre, ¿no? Si no recuerdo mal Sí La torre de observación Pues nada Para ahí que nos vamos Si nos deja ese árbol Ahí está Vale Parece una Una zona Una llanura Bastante guapa Vale Como se ha movido esto La cámara Pues nada Vamos a aprovechar Y vamos a coger la bandera A ver si es capaz No es capaz ni de subir este repecho Va hasta arriba de carga Pero No 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 parece que Que pueda subir esta mierdecilla Bueno Ponemos freno a mano Vale Pues hemos descubierto Esto oleado aquí No está nada mal La verdad es que Esto es todo llano No parece que haya mucho árbol Así que seguiremos Caminito Del otro observatorio Hemos visitado El que no era Pero hemos visitado uno Mira tú por donde Ahora damos media vuelta Y como en teoría Esto es más o menos llano Entiendo que podríamos ir por aquí A una velocidad Que nos adelantaría Hasta un caracol Con artritis Pero Más vale ir despacito Y seguro Cuando llevamos un montón De carga Madre mía No sé si yo Si Es bueno para la suspensión Del camión Yo creo que sí Es un camión ruso Madre in Rusia Y si no puede Ellos Pues quién va a poder ¿No? Ahora es aquí La buena La que la matan Porque para ir por ahí Vete tú a saber Si vamos a poder pasar Por aquí Tiene pinta que hay Una especie de De abertura O huecos Entre árboles Bastante amplios Para que pase Este camioncete Madre mía El destrozo que estamos haciendo En el monte este A ver si es capaz de pasar Sin que se caiga A la Volteamos al árbol Mira Nos viene el apoyo Para que no nos caigamos Por ahí Y esto ya me empieza A dar un pelín de miedo Vale Tenemos ahí un arbolito Que no nos deja seguir Creo O eso es que Nos hemos quedado aquí a tapar Nos hemos quedado aquí a tapar Sí Vale Pues no pasa nada Tiramos un poquito Marcha atrás Un poquito más Para coger velocidad Anda Si hay un árbol ahí A ver ¿Lo podremos tumbar? Eh No Nos tumba Nos haría tumbar Incluso Él a nosotros Pues nada Con esto ha sido suficiente Para poder pasar Pues seguimos para adelante Ahí tenemos la La bandera Me hace el fuego de captura De la bandera Pues nada Vamos a capturarla Ahí Antes de que venga otro ruso Y reclame este territorio Esto es nuestro Toma árbol Vaya mierda El camión no tiene Chicha para Tomar el arbolito Este Joder La hostia Vamos a ver Si no le damos uno Le damos otro Por mis cojones Que pasamos Ahí está Con un poco de maño Y un poco de fuerza Hemos conseguido Pasar por aquí Acércate más Al observatorio No faltaban más Frenan mano Y vamos a ver Bueno Pues ya Ya vemos Que estamos en una especie De carretera Si es que esto se lo puede llamar Carretera Pues nada Marcamos esto por aquí Por aquí Y ya es directo A la serradero Que en teoría Vamos a acercar un poco El mapa En teoría Es por aquí Y por aquí Bueno pues vamos a ver Si es verdad Quitamos freno a mano Y seguimos Caminito Del aserradero Si nos deja El camioncito O si quiere El camioncito Mejor dicho Ya empieza a caer La noche Creo que era La H Quizás Eso es La H Para encender Los faros Vamos a dar las luces Para que veamos Que está Que tenemos delante Esto ya no me mola tanto Esta ciénaga Es Pero seguramente Nos vamos a quedar Por ahí Pillaos Porque no creo Que el suelo Uff Vamos a ver Vete suave Vete así No te inclines Tanto Que no es bueno Para ti Como decía No me gusta mucho Esto Porque seguramente El El suelo Puede ser Bueno Puede ser No Será seguramente Barro Pero bueno Parece que Uff 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 Uy madre Del amor Hermoso Que mal Vaya camino Si lo sé No vengo Me hubiese quedado En Moscú Por ejemplo Que por lo menos Ahí está todo asfaltado Y no hay No tienes que luchar Contra La madre naturaleza Para poder Bueno Contra el terreno Más bien Para poder Llevar Nuestra preciada carga Los mondadientes Para Para Putin Por eso tenemos que hacer Este encargo Ya que nos lo ha pedido Espresamente A la barrito Para que nos Hundamos un poquito Pero no es nada Que nuestro camión No pueda sortear Es curioso Que vaya mejor Por barro Que por La llanura Esa que hemos estado Antes Entiendo que será Por aquí El cruce Vamos a frenar Aquí Sí Aquí estaría El aserradero No No quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Mejor dicho Y ahora Es donde las matan En teoría Deberíamos de ir Por ahí Vamos a quitar El freno a mano Y vamos A empezar a girar Ahí Tachín 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 Ahí vemos las luces Me imagino que sean Del aserradero Ahí Que no cabemos Vamos Para arriba Que tú puedes Camión 7 Y vamos Por aquí También ya es Cojonudo Que para entrar Al aserradero Tengas que ir Entre árboles Que no haya Una especie de pista Aunque sea forestal Por lo menos Marca un camino Quieres Que te lleven Las mercancías Pero no marcas El camino Es como Ir a la aventura Está por ahí Por el medio Del monte Búscalo No hay camino Bueno pues Frenamos Y descargamos Ya tenemos Tres puntacos De carga Ahí hemos tirado Todos los troncos Al suelo Y ahí está Un tronquito Ya limpio Es el Mondadientes De Putin Ya solo queda Afilar las puntas Y se lo enviarán Al Kremlin O donde viva Putin Y nada Pues vamos a dejar Este capítulo Por aquí Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo capítulo